Chicos, muy buenas a todos y bienvenidos a un especial 12 horas, ahora sabréis por qué, en breves momentos sabréis por qué es un especial 12 horas Muchas gracias a todos los que estáis por aquí, hoy nos han adelantado el class, así que tenemos class ahora mismo Justo acaba de entrar Calimero en sala Voy a poner música épica porque creo que se viene el momento más importante del streaming Dejadme un segundo Ponemos música épica de fondo porque en breves momentos creo que va a llegar algo importante Que hace que este streaming sea el streaming que es Vale chicos, pues hoy vamos a jugar class, ahora pondré la intro de class Pero antes vamos a inscribirnos Ahí está Calimero Un maravilloso maratón de 12 horas Ahí está, Calimero, grande, grande, Calimero Es el momento de darle a este botoncito de aquí y darle a este botón Por cierto, Guille ha desaparecido y el class ha sido adelantado Entonces os quería comentar una cosa interesante Y es que a mí me ha despertado Kiwi Ha llegado Kiwi, me ha llamado por teléfono y me ha despertado diciéndome Oye, que el class es antes Vamos a jugar Ha despertado a todo el equipo Y aquí estamos todos Guille no se ha despertado No está por aquí así que vamos a sustituirlo por Calimero Vale, pues eso, vamos a hablar con el equipo Y vamos directamente a ganar este class Equipo Ahí está, ahí está, ese es mi equipo Va, va, te quedan solo 23 horas, 58 minutos Venga, va, 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 que lo tenemos Como 23 horas ¿Qué dices? ¿Qué dices, chaval? Ah, sí, sí, la he escuchado, la he escuchado Ojo, tenemos equipo, gente Vamos a ganar, eh Tenemos cuatro de ocho equipos Como siempre Contra MJA Mija Inter, Mija Inter, son Inter Te hace de nombre para el equipo Inter Y tú le coges el support del último pick a él Empezamos, empezamos, empezamos Vale, estamos en partida Ahí está tu, Jacks Tengo un 90% de victoria Importante, importante, mirad el chat O sea, mirad el streaming Vale, llevo smite, eh, llevo smite Mirad todo el mundo, pesado Vale, señores, concentración ya ¿Cuánto a tu equipo? Yo creo que puedo hacerlo con un juego, eh Tenemos un smite de varo Nada puesta y más Tengo la ulti Ponemos guarda aquí Hostias, no hace falta Vamos, vamos, vamos Mira sangre Mándale Mía Perfecto Venga, va Sigo un dragón, sigo un dragón No No No, no, no tendría que haber seguido Era dragón Seguimos el dragón Seguimos el dragón Seguimos el dragón Yo estaba echándole Estaba mid-buseado Yo estoy yendo Y Orania tampoco tiene En verdad, en verdad podemos sacernos Venga, va, va, rápido No tiene vida, no tiene vida, no tiene vida No tiene vida, no tiene vida Hacerla, hacerla, defiendo yo de hacerlo Hacerla, hacerla O sea, tienes que polarar rápido, eh Viene Lucian, viene Lucian ¿Tiene ulti Lucian? No, no 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 tengo ganas, eh Vamos a eso, vamos a eso Ya, bueno Elis abajo, elis abajo, elis abajo Guapo, pues nos matan Tengo ulti, eh, pero no llego ¿Qué buena? Aguantada, aguantada, aguantada Matarla, matarla, eh Me matan Tienes que te darte ya, eh Ya, pero es que no llego Tariq, lo que va a... David, vete hacia el otro lado David, vete hacia el otro lado Lo matas, eh No lo puedo moverme No, no, no Hago que gasto el placer Tariq, ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí Ponte aquí, ponte aquí Ya Ya está Bien Así se juega, equipo Estamos jugando de putísima madre Calimero, en nada va a ir Varo a top con... Una placa, una placa Ya Alio, notáis la asistencia, ¿verdad? No No he llegado Lo siento Lo siento Con la R Yo he gastado R de antes, eh Vale, vale, aplazao Vale, vale, aplazao No, no, que te va Lissi, te para Tengo ulti, eh, tengo ulti, eh Voy a guardar esto Ok Como hasta que no vengas no puedo Porque está Lissi Cuidado, te para Lissi Da igual, ni para a mí, da igual Cuidado, mejor aquí Yo busco la zona de fumadores Ay, no Sal, sal, sal Vale Nice Eh, cuidado aquí Oriana, Oriana, Oriana Tiene ulti, tiene ulti Tengo 4, en 4 tengo ulti 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 No Agasta, agasta 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 Con la ulti Te marca Con ayuda de Calimero Por si viene el Dissi Eh, cuidado Eh, aquí, aquí Baja Oriana, baja Oriana Baja Oriana Ya está, ya está Me te pego detrás, me te pego detrás Para preparar tu ulti, eh No llega, no llega, no llega No llega Llega hasta Hasta Vale, aquí también esta Oriana Visión Espera, espera, espera Mi ulti está por donde estás tú, Samu Cuidado eh, están por ahí todos Ahora ya, Samu, lasate Tengo malaña No tengo ulti, eh, chicos Nice Eh, pergario La puedes parar Eso es el caso Yo he metido Tres autoataques Torre Hostia Me ha deleteado Ya, pero ya Ya también Vale, el IZ Ah, eh, eh Aquí, aquí Tenéis a A Morgana La puedes tunear La tuneo Esta es tuneada No Matar a IZ No, da igual, da igual No, no, no No, no No está Vale, no está Vale Pero el IZ no tiene vida El IZ no tiene vida Podría hacer Es fría, es fría Tenemos que ayudar, gente Me voy a hacer el blue No, no, no No te preocupes Pero esta ya Estaba muy fuerte, eh Estaba muy fuerte Os aviso Limpio esta oleada El problema no es rotar No, por ella, por ella Por ella, por ella El problema no es rotar Es que necesito ayuda arriba Mucha, demasiada Me sacan mucha ventaja Ahora Ahora sí voy a estar Lo siento No, tenía que No quiero que Eh, se está bajando Y la oil, eh Tengo TP, tengo ulti Lo tengo todo Tengo todo, papi Tengo todo, papi Tengo tus 18 centímetros Vengan aquí, hay TP aquí Y vienen, eh Viene el IZ Tengo R, eh La tiro encima nuestro Si está malas, eh Viene Lucia, eh Viene Lucia, mi Morgana Todo, todo Puscha vos He muerto No, he muerto No, a Morgana no No, a Morgana no Vale, que es Lucia Yo estaba llena por Lucia Tenemos heraldi, no pasa nada No, no, no está muerta Porque en esta Tiene... Vale, lo tira Bueno, venga Dos cabezazos, eh Dos... Está bajando, está bajando la Ilaoi No, 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 que tiene la ulti, ¿no? No, 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 no No peleas, no peleas Si no ganamos nada Ya no tiene ulti, ya no tiene ulti Orena, ya no tiene ulti Tengo flasht No tiene Oriana Solo si es muy seguro, eh No gastes flasht No, estoy jodisimo Nooo, no me ha llegado la ulti, tío De David Qué rabia Pensaba que me llegaba Por eso me he metido a toque Me mata Me he quedado un segundo, tío Qué rabia No, Varo, vete, vete No mueras, eh Varo, vete No, no, no puedo Ojo Bueno, bueno, bien, bien Iba a morir igual, iba a morir igual Te voy a matar, te voy a matar Sí, sí, te voy a matar Sí, sí, está bien Porque no pueden, pueden tirar una zorra A lo mucho que slime Ah, el de montaña Sería favorable hacer el primero a nosotros Voy por detrás, voy por detrás No, no, no Iros, Iros, ya, Iros, ya Vale, ya, ya, fuera, fuera Vale, dos ultis fuera Hostia Usa eso, usas Vale Quitamos el tío Quidado el bim, quidado el bim Lo quítalo Pim, otro pim Otro pim Me revienta, me revienta, me revienta Me revienta Apóyatela Fuera, fuera, fuera De igual, de igual Buena, buena, buena Aquí hay igual Aquí hoy tengo mucho oro 1300, quiero comprar Ve, ve, ve Cuidado, eh Van a ayudar Van a ayudar De lejos, de lejos, de lejos, de lejos Ya está, ya está Ya está Aseguramos kill Eh, cuidado No tiene guardiao Vamos Lucien, eh, está antes atrás, eh Está sola Y la voy, fuera Cuidado, te cubro, te cubro, te cubro Me pongo grande Ya está, ya está Ya está, ya está Sí, te tranquilo, eh No peleéis Voy a farmear bot Puseamos líneas en un minuto dragón, eh Me pilla a mí, me pilla a mí No pasa nada, me pilla a mí No pasa nada Fuera, 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 fuera Vamos a dragón, eh Tengo TP y ulti en 15 Vale, vale, ya está, ya está Pongo aquí pin No tengo lente No te preocupes Vení a ayudarme y me coloco yo Vale Poner al dragón, ahí Tengo ulti, eh Yo también No No Vale, igual, igual, igual Buah, chaval Dios Sí, el yabano se ha cogido a todos Ahora sí que han hecho el combo bien con Oriana, eh Dios Han hecho el combo bien con Oriana, tío ¿Hemos hecho dragón al menos? No, no, no Se ha llevado No, 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 no Porque me han cogido la Oriana ¿Podemos russear balón ahora que van a ellos a vaquear? Sí, es una posibilidad Vamos, vamos Existe la posibilidad No se lo esperan, eh, está claro Ahora, 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 vamos No, no vengáis, no vengáis No vengáis Vale, vale, vale No vengáis, no vengáis Como tengo un ward Que lo acabo limpiado No, lo acabamos de limpiado, no tiene ningún ward Vamos, que no pueden incluir Y no tienen R tampoco No es por lo que han ganado No, 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 no Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo No, 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 no No, pero le pongo la que no se tire, tú No, no, ya está Ahora ya no No, lo has tirado antes Lo he tirado antes Fuera, fuera, fuera No os pongáis ahí No, otra vez Mira que os lo he dicho Que nos pongáis No, es que me ha pillado No, no, no No voy a hacer nada Está diciendo apurilao y está No, pero no, no, no Morimos todos No, Galio No, Galio A por esa, a por esa Al menos que ahí está Que pegue No Hija de puta, me ha pillado al final del robot No, ya, ya No se han visto No, os lo roba, eh Os lo roba Os lo roba Os lo roba Os lo roba No No No, porque yo estaba ahora con Galio Élice aquí, élice aquí Al apiamos No, 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 no metéis No metéis, no metéis No metéis Que aquí en la jungla nos pillan con el combo No, no Muerto, tío No nos juntéis, no nos juntéis, no nos juntéis Hostias Me violan Joder, macho No, 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 que no, que no, que no, que he visto a la tía y me ha dado miedo Eh, no tienen aislado, eh, no tienen combo, no tienen combo, eh, es nuestro momento, no tienen combo, eh ¡Vale, vale, vale, vale! Eh, me han matado Ah, el Lucian ha estado... joder, está tirando a la ulti ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡No, la torreta! ¡Vale, tirad! ¡Nasor o torretas, elegid! ¡Nasor, nasor, 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 nasor! ¡Nasor, nasor, nasor! ¡Nasor de cabeza! ¡Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy! ¡Eh, a por ella, por ella! ¡Mata a ella, mata a ella, mata a ella! ¡R! ¡Ah, seguid, seguid! ¡Elis está muerta, eh! ¡Elis está muerta! ¡Es medio! ¡Bueno, bueno! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué miedo! ¡Me ha dado un infarto, tío! ¡Te lo juro que me ha dado un infarto, tío! ¡Backear y elder! ¡Backear y elder! ¡Uy, estoy nacido! ¡Eh, os la hacéis, os la hacéis! ¡La turrepa, la turrepa, la turrepa! ¡Puedes ser roto! ¡Tengo la ulti! ¡Tengo la ulti! ¡Dragón! ¡Hatira el minolo! ¡Hatira el gordo! ¿Por qué no me ha dejado? ¡Porque se ha muerto! ¡Hatira el muerto! ¡Ya está! ¡No podéis! ¡Vale, ha muerto Lucian! ¡Me voy a matar a esto! ¡Ganamos! 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 ¡Vale, vamos a sacarnos un pequeño seguro de vida, Varo! ¡Venicia! ¡Eh, oye, pero con la puta dontería... ¡Ya, ya, pues ayudadme, ¿sabes? ¡Con la dontería la de un campo, la hemos acabado tirando, eh! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Así se juega! ¡Para vosotros, jugadores! ¡Suscríbete al canal!